Luego de que se conociera que la joven que recibió una descarga eléctrica cuando se encontraba al interior de una represa bañando unos caballos, fue trasladada desde San Belayo al Hospital San Jerónimo de Montería, Fundación Amigos de la Salud y Clínica Montería, sin recibir atención en ninguna de estas, porque se manifestó no contar con espacio en UCI, así como no tener convenios con la EPS en Disalud a la que se encontraba afiliada Thais Milena. Una de las IPS mencionadas se pronunció en forma de defensa. El comunicado de prensa provino de la IPS Evaluamos, quien señala que desde el mismo momento en que recibieron un llamado por parte de un auxiliar de enfermería que trasladaba a la menor, se dispusieron a recibirla con el cuerpo médico que se encontraba de turno. Al momento en que un médico general y un especialista iniciaron labores de reanimación a Thais Milena Martínez, pasados unos minutos, los galenos concluyeron que ya no tenía signos vitales. Es así, con estos datos en detalle, como la IPS Evaluamos asegura que nunca se negó a atender esta urgencia vital.